La gente tratando de ingresar al estadio para ocupar el lugar y ser testigo de este Nesa contra la Piedad. Vamos a escuchar el mensaje de Limpiemos Nuestro México. Ahí está, el silbante, Eric Yair Miranda, de Salamanca, Guanajuato, el hombre designado por la Comisión de Arbitraje para ser el árbitro de este trascendental partido. Nesa vive un estado de gracia, 10 triunfos en forma consecutiva. La piedad necesita poder.